Damas y caballeros, el instante y el demás, con bebés, con palestrimos y con doritos ¡Ay, ay, 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 perdiante! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Siempre al ritmo de los superamigos! ¡Y mueve la cintura, yayita! ¡Ay, ay, ay, mi hijita rica! ¡Ay, qué bonito, brujo! Hoy se ha dado la ocasión para dedicarle un TikTok a mi morita, mi novia vecita Y esa palabra, amor, eres tú Te has convertido en mi luz Eres mi vida Eres mi vida Me dejas, pero cuando te veo pasar Me deja, pero esa mirada especial Es muy bonita Es mi cañita Me dejas, pero cuando me abres el altar Te dejo, pero a ti no me quiero casar Con tu favorito Con tu amorito Oye, yayita Tú sabes que yo no me quiero casar Igual te quiero mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Súper primo! ¡No, no, que no! Con sabor ¡A cumplir! Hoy se ha dado la ocasión para dedicarle un TikTok a mi morita Mi noviecita Mi separable amor eres tú Te has convertido en mi luz Eres mi vida Eres mi vida Me dejas, pero cuando te veo pasar Me deja, pero esa mirada especial Es muy bonita Es mi cañita Me dejas, pero cuando me abres el altar Me dejas, pero a ti no me quiero casar Es tu favorito Con favorito Me dejas, pero cuando te veo pasar Me deja, pero esa mirada especial Es muy bonita Es mi cañita Me dejas, pero cuando me abres el altar Te dejo, pero a ti no me quiero casar Es tu favorito Con tu amorito Tu sabes que me llenó Que me llenó El compo con clase Y el grupo Con tu amorito Vamos a pensar que por un beso Yo estaría loco de volverte a ver Me ignoras y eso no me gusta Porque me hace amarte y ya no sé qué hacer Jure que no iba a enamorarme Y este sentimiento me tiene a tus pies Pensé que era una aventura Pero junto al canto me hiciste caer Si a tus amigos les cambiaste el cuento Que conmigo nunca hubo un beso Que me digan que me ignoras Y me vas a dejar Ay amor Aunque me niegues a que estoy dispuesto Si es necesario fingerme tus besos Pero no digas que esto se acabó Ay amor Mi corazón y mis besos te entrego Y no me importa que ocultes lo nuestro Yo tengo claro que solo soy yo Que se enamoró Ay amor No me digas que no Señorito Señoras y señores El grupo Soma de Primo Te trae una provincia musical Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingiré que está lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo frente a mí Frente a mí Más no sé Cómo explicarte mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me rotaste el corazón El corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Y arriba Y arriba Oye mi amor Quiero daría Por volver A verte A conversar Y a mirarte un rato ¡Arriba mi gente! Somos el grupo Soma de Primo Miradas casuales Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo frente a mí Frente a mí Frente a mí Más no sé Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Qué hace tiempo Me rotaste el corazón El corazón El corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista Que día a día me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa Sin querer ¡Arriba mi amor! Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que cada día me conquistas Más y más Te quiero corazón Te quiero Prometo borrar tu cara Tus ojos bonitos Prometo gritarle a mí Que no te necesito más Convencerme que contigo Fue tiempo perdido Y no me quedaron Ni huellas De lo que he sentido Si me preguntan Por ti Eres pasado El tiempo se va a encargar Que seas pisado Por tu amor Por tu amor Me hiciste tú Al marchar de mi lado Ahora puedo disfrutar Lo que me guste tanto Por tu amor Por tu amor Por tu amor Mi corazón Mi corazón Mi vida Ya no está en condena Todo es mejor que tú Dóname la franqueza Pero allá afuera Todo es mejor que tú Todo 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 es mejor que tú No me di cuenta Pero sabes Es mejor Tarde que nunca Si me preguntan Si me preguntan Por ti Eres pasado Que el tiempo Que el tiempo se va a encargar Que seas pisado Por tu amor Me hiciste tú Al marchar de mi lado Ahora puedo disfrutar Lo que me guste tanto Porque sin ti Porque sin ti No sé lo que quiera Y es mejor que tú Me canto una ranchera Es mejor que tú Y yo mejor que tú Cuando te esperas Si me gustó Por tu amor Mi corazón Mi vida Mi corazón Ya no está en condena Todo es mejor que tú Espera Escucha Escucha un poco atenta Sé que la gente comenta De nuestra separación Amor Es cierto He estado sufriendo en silencio Escucha todo lo que siento Contigo quiero hablar Pero juro que quería esa mirada de perdón Ay Como un niño en tus brazos Me siento como un rey de sangre azul Me gusta que toques mi nariz Que me Euro Nope I Mi Si No 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 Pilu, 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 te tomaré en serio, nuestro amor no es común Pilu, 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 dame una oportunidad y prometo no ser igual Pilu, 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 solo te pido una última oportunidad Te prometo que no volveré a ser igual Perdóname mi amor, perdóname Es cierto, he estado sufriendo en silencio Escucha todo lo que siento, contigo quiero hablar Te lo juro que quería esa mirada de perdón Como un niño en tus brazos Me siento como un rey de cene azul Me gusta que toques mi nariz Pilu, 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 cuando estoy en tus brazos Tu alma como un rey de cene azul Venga ahora todo caer en mi casa Pilu, 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 sin ti no puedo llegar a ningún lugar Pilu, 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 te tomaré en serio, nuestro amor no es común Pilu, 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 pilu Tengo una oportunidad y prometo no ser igual Pilu, 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 pilu Quiero volver a estar contigo Sé que me equivoqué Quiero caer en tus brazos y decirte Pilu, 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 pilu Hola, hola mi amor Yo tengo otra canción para ti Solamente somos tú y yo Enamorados para toda la vida Quizás fue todo muy loco Entregamos sin medida la pasión Dejamos bien un poco Tal vez lo nuestro viene desde antes Es que el fuego se ha vuelto incontrable A veces pienso que en otra vida fuimos amantes Amantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el mundo al mirarse Amantes que abran la libertad Amantes Y saben muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará Oh no Hace ya un tiempo que nos hemos convertido En que Mario Amantes Amantes Súbale primo Y así fue No hay como librarse Ese cupido nos flechó el corazón No hay como curarse Quizás nos quiere ver el primaver Copiando de la mano por la arena A veces pienso que con ese amor No hay fuerza que abran Amantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el mundo al mirarse Amantes Que vuelan la libertad Amantes Y saben muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará Amantes 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 Y saben muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará Amantes 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 Hoy te he pedido a mis ojos el mirar de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo, ya mi mente y mi alma separa Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino serán las primas Y basta ya, de tu inconsciencia de esa culpa tan absurda De verdad a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy, tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior los enteros Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Aunque me duele el alma, debo dejarte, debo abandonarte Se supone que el amor no te va a dejar, sin embargo, a mí me duele Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino serán las primas Y basta ya, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De verdad a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy, tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De verdad a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy, tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Oye mi amor, esta vez juro que ya no te buscaré Ya no te querré nunca más Eres un hijo este malo con mi corazón Pa' que lo baile como quiera Desde la pesebrera Desde la pesebrera Santa Feria Para mi ranchera Y entretenemos los brazos ¿Quién? ¡Tú, no es primo! Está todo bien Ya te olvidaste de mis besos Que con otro primo te vieron Ellas a mí me lo dijeron Pero yo sé que eso es mentira Cuidado que les va a crecer la nariz Porque yo a ti sí te vi Llorando por mí Que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Y nada importaba Que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Y no importaba nada Y en una noche serena Nos encontramos y recordamos cosas buenas Que siempre seré el primero Ese cuento ya no lo creo Decirte que no te fueras No te importó Y cerraste la puerta por fuera Desde aquel día prometí No sufriría más por mí Que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Y nada importaba Que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Y nada importaba Que te vaya bien Que te vaya de pala Que te vaya bonito Que te vaya bien fiela 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 Que te vaya con ganas A la casa de tu madre 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 Gracias por ver el video.